www.francisco.com 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 Ahí está Francisco con su burro burro, ¿no? Está cadalgando su burrito Estamos en la playa ¿Qué playa es? ACJ ACJ, pescaminos Algo es algo Vamos a hacerlo, se ve para el almuerzo Están los alombrí machete muchachos Mi primera aliza Está grande la aliza Está buena ¿Qué es? Mismis, ¿no? Mismis Mismis está saliendo Yo no pesco nada, es puro pejerrey ¿Dónde estamos? ACJ Ahí está Puro Mismis Llevan como tres, ¿cuánto vas a hacer? Tres, ¿no? Y un burrito Por allá han pescado un burrito, ¿no? Francescoli de pescamigos Lombrí machete Lombrí machete, muchachos Acá en el silencio Acá al costado de Javier Hay una tiendita ahí donde dice Mini Márquez Don Tuto Ahí, artículos de pesca Acá en el silencio Acá al lombrí está un sol Está carito, pero bueno Lombrí machete Es que ya saben Pueden aprovechar Si es que tienen Tienen variedad de carnado Y ya Lombrí machete Lombrí machete Hay un machete Máñez Hay un machete Con desnudo Máñez Lombrí machete El borde Mira aquí en Punta Roja Este está mudando, mira a ver Está en tu caparron, está mudando Hay bastante por todas las mirenas Acá en Punta Roca Una muda Chambos, mira, está durada con tu pescadito Muchachos, ¿alguien para el sur mañana? Ahí está la muda, voy a hacer llenar todo este tapar A ver, voy a llevar un kilo de muda Ahí está No, amigo, ahí está Javier en el silencio, en el silencio está vendiendo muda 5 soles el balde, así un baldecito como ese día está llevando por si acaso El amigo Javier, para que lo conozcan Para pescamigos, vamos de pesca, patas de la pesca Ni callao Ok, esto nos quedan así en mancha, pasame la bomba ya, por Para dormir machete también, ¿no? Ya, bien, acá en la entradita nomás Ahí está Al costado del muy, muy loco Listo, compadre Se corre, me parece que no se muere, no es La de los 4 tramboyazos, miren muchachos Está en su cusana La zona... la zona de... ...el carbón El carbón es 3 meses con el tema de su rojo, perdió, pero pasa, eso puede ser rápida. ¿Algo acá? Sí. ¿O medio de la tentación? Sí, la tentación. ¿En el 12? ¿En el 12? ¿Y con el hombre eso o con? Marucha. Con Marucha, ¿no? Sí, está bacán, ¿eh? ¿Enseña la cara así? Sí, para el mar. Esa es la cara, qué rico. Está buscando gallina, seguro. Ah, ya, está como que muy muy. Está como que muy muy, ¿no? No, mira, acá hay uno grandecito. No, mira, acá hay uno grandecito. Ah, qué bestia, ¿eh? Ah, qué bestia, ¿eh? Está como debe ser pero mortal para la chica. Ah, qué bestia, ¿eh? Está como debe ser pero mortal para la chica. Acá hay caracol también. Esa es la carnada. Buena Dani, esa Dani pintadillón ah, mira que rico, buena pintadilla, mira compadre esa pintadilla esa, que rica pintadilla otra cabenza con Dani, seguimos con la cabenza, otra cabenza, otra cabencita pique muchachos, acá el chamo está sacando, acá en grado que rico, cabrillita, agarra una chita también huevo, que rico a ese lado, abajo mira fíjate hay una chitia abajo bueno cabrilla de un kilo, un kilo, abajo hay una chitia bueno cabrilla sacando el bravo Jimmy, el bravazo la pichanga vivita, ahí está respirando muchachos, directo en directo de la señora Gladys, acá en Chorrillos tiene palabritas, tiene muy muy, y racacha también tiene no? si, dos soles de palabritas, tres de muy muy muchachos, la señora Gladys tiene racachas, dos soles cada una, mira ve no, el� don la rica arraca la rica arraca ah ah este bueno para alachitas, no señor? si, es buena para las chitas para esta chita miren que funciona dos soles cada uno, y le pasa el teléfono a la señora para que me venda la rancacha para la vida y sale es la vida vital como no te imaginas para la vida para ti que le acompañe para la vida 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 para el esposa para 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 y 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